Nos encontramos con el personal obrero realizando lo que es el mantenimiento de nuestra plaza principal 12 de agosto, donde están realizando lo que es la poda de jardineras, están realizando la limpieza, el regado, el mantenimiento de las bancas, de los basureros, también la reposición de plantines, de los plantines que ya han cumplido su ciclo. Pretendemos construir en el transcurso de esta semana para que nuestra plaza siempre esté en buenas condiciones con esa bonita imagen que tiene. Bueno, ahorita tenemos aproximadamente 15 personas trabajando en el lugar entre varones y mujeres. También de la misma forma hemos estado ya en la plaza El Estudiante y así sucesivamente estamos haciendo un recorrido de las plazas del municipio de Cuiva, tanto del área urbana como rural, para ejecutar los mantenimientos correspondientes. También estamos en el tema de los parques paseos que hemos venido construyendo en la gestión de nuestro señor alcalde, que son más de 30 parques, paseos peatonales que hemos venido ejecutando en diferentes barrios y comunidades. Y en las principales avenidas también se están realizando los trabajos.